Hola a todos, seguramente muchos de ustedes se han visto atrapados en el apocalipsis Y es por eso que les traigo en este video los 3 dispositivos candoruminiscentes para el apocalipsis Zombie Muy bien, para nuestra primera lámpara vamos a utilizar un foco Y lo que tenemos que hacer es quitar esta punta y vaciarlo sin que se nos rompa Para eso vamos a ayudarnos de unas pinzas o de un martillo y vamos a utilizar guantes Así que vamos a romper esta parte con mucho cuidado Porque cuando cambiaba el foco de la casa salía sin esto Seguro a ustedes les ha pasado Después de quitar la parte negra dentro van a encontrar otra parte de cristal Y también la vamos a romper con mucho cuidado Pueden ayudarse de un desarmador Niños no intenten esto en casa Y ahora que tenemos nuestro foco vacío necesitamos algo para ponerlo En este caso voy a utilizar una cinta y lo voy a rellenar con aceite de oliva Recuerden, tiene supervivencia, así que debemos de utilizar todo lo que tengamos a la mano Lo llenamos hasta la mitad Y ahora tomamos un pedazo de tela viejo y lo introducimos Y vamos a asegurarnos que toda la punta esté humedecida con el aceite Dejamos una pequeña parte por afuera y lo encendemos Como es aceite comestible va a tardar un poco en encender Pero una vez que haya prendido va a durar bastante Y como pueden ver tenemos una fuente bastante buena de luz Para apagarla simplemente soplan encima y listo Bien, para nuestra siguiente lámpara vamos a necesitar una lata de atún en aceite Tomamos un clavo y hacemos un orificio en el centro Y cortamos un poco de tela de algodón delgada Y lo introducimos Nos aseguramos de que esté humedecido con el aceite de la punta Y lo encendemos también Recuerden, el aceite tarda un poco en encender Pero una vez prendido dura bastante Y listo, tenemos otra lámpara bastante buena Y lo mejor de todo es que al apagarla podemos comernos el atún del interior Lo que vamos a hacer es tomar una lata y la vamos a rayar contra el concreto O si tienen una lija, la van a lijar en toda la orilla Hasta que puedan jalar la tapa y ésta se desprende Y obtengan algo como esto Después simplemente vamos a cortar nuestra lata por la mitad Y nos vamos a asegurar de que las dos queden más o menos a un cuarto de la lata Así que vamos a recortar Y la vamos a rebajar Más o menos a una altura de unos 3 centímetros La punta la dejamos más o menos con un centímetro más Y lo que vamos a hacer es Con la ayuda de las tijeras Vamos a doblar Las cuatro puntas O las cuatro lados Que vamos a generar en nuestra lata Lo vamos a doblar de esta forma Y vamos a obtener algo como esto ¿Lo ven? Simplemente lo insertan en la lata inferior Y se deben de asegurar de que esos dobleces que hicimos Sobresalgan un poco por toda la orilla Si no sobresalen recortamos un poco más en esta lata, en la superior Para que baje lo suficiente Y quede más o menos como medio centímetro asumado en la parte superior Colocamos un poco de alcohol dentro Lo encendemos Como pueden ver, podemos colocar nuestra tetera Y la lata de alcohol No se va a apagar Y más o menos en unos 5 minutos vamos a tener una taza de agua caliente hirviendo Bien, espero les hayan gustado estas 3 formas de hacer fuego Y ayudarnos a sobrevivir un poco, en caso de ser necesario Pero bueno, ya saben, si les gustó este video Por favor, compártanlo con todos sus amigos Comentarios abajo Suscríbanse los que no lo han hecho Y nos vemos en la próxima